Sé que tú eres de LH, pero eso no es pedo, ven que te voy a hornear y vamos a gozar, no te voy a juzgar, no eres de la grasa, pero esto no hace mal, si mismo mostraran morir de risa, no nos van a dar, van, nadie se va a enterar, y sé que tú igual lo quieres intentar, solo por una noche vamos juntos a hornear, la grasa y el LH hoy se van a mezclar.